¿Qué tal? Buenas tardes. Esta es una transmisión oficial para nuestras dos señales, TV Perú y TV Noticias 7.3. Vamos con las actividades. Escuchamos al presidente Martín Vizcarra. En el punto nos informa David Ponce de León. Denominada Armagedón. Primero que nada, agradecer a todos los representantes del Ministerio de Defensa, como el Ministerio del Interior, que forman parte de esta gran operación que está iniciando el día de hoy. Nos encontramos en Huepi. Huepi, tres fronteras. Estamos en el extremo norte del territorio peruano, en la región Loreto, en la provincia de Putumayo, en el distrito de Teniente Manuel Clavero. Y estamos aquí iniciando una operación de ratificación de lo que es una decisión y una voluntad política que tenemos como gobierno de cuidar y proteger nuestras fronteras y reafirmar nuestra soberanía peruana. Es por eso que, desde que tomamos conocimiento, al inicio de nuestro gobierno, que toda esta región de la selva peruana, en la frontera con el Putumayo, con Colombia y muy cerca con Ecuador, teníamos unos problemas de seguridad por incursiones de ciudadanos del país vecino de Colombia, como también, después del encargo que se le hizo al Ministro de Defensa, al Ministro del Interior, a través de un trabajo de inteligencia, se determinó la necesidad de una intervención, de una operación, para ratificar la presencia del Estado. El día de ayer, se declaró Estado de Emergencia de la provincia, para garantizar una correcta intervención militar, policial. Hoy, desde muy temprano, nuestras Fuerzas Armadas, con la policía, con el apoyo de cinco helicópteros M-17, tres aviones, una patrullera de la Armada Peruana, en el río Putumayo, e incluso en coordinación también con las Fuerzas Armadas de Colombia, se ha procedido a hacer una intervención en determinadas fincas ubicadas en las inmediaciones del distrito que hemos mencionado, principalmente en las inmediaciones de Soplín Vargas, y ahí, alrededor de la Laguna Pacora, se ha hecho la intervención, precisamente, y de manera muy eficiente, se ha podido detener a más de 50 personas, en su gran mayoría de nacionalidad colombiana, que estaban en prácticas ilícitas en el narcotráfico. Y es por eso que aquí somos firmes, somos claros, vamos a defender la soberanía, vamos a defender nuestro territorio, y vamos a usar el poder de la Fuerza para hacerlo. Pero adicionalmente a ello, también tenemos que llegar aquí con desarrollo. Por eso, antes que la Fuerza, la semana pasada ya estuvo aquí en este distrito, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, inaugurando un tambo en Soplín Vargas. Y hoy, en mi calidad de Presidente de la República, estoy constatando la situación de abandono en que se encuentran nuestras fronteras de la selva peruana. Y hablando con su población, hablando con sus autoridades, asumo el compromiso de tener una presencia del Estado, una presencia viva, con la fuerza, pero a la vez con el desarrollo que se requiere para lograr el progreso y la sostenibilidad de nuestros hermanos peruanos que viven aquí, donde estamos. Estamos en el punto más lejano de la capital de la República, a más de 1.500 kilómetros de distancia de Lima, capital, es donde nos encontramos actualmente. Yo voy a dejar para que complemente la información, tanto al Ministro de Defensa, como al Ministro del Interior. Muchas gracias, señor Presidente. Solamente para agregar, esta madrugada, a las 5 y 43 minutos, en el marco del plan de operaciones Armagedón, se dio inicio a esta operación. Es una operación conjunta entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, con sus fuerzas especializadas. Han participado cuatro patrullas, una patrulla de reserva y personal de apoyo, que sumados dan 373 hombres. Esta operación, ustedes han visto los resultados que ha tenido. Es la primera vez que se hace una operación de esta envergadura en la frontera norte de nuestra patria. Y como muy bien lo ha resaltado el señor Presidente de la República, seguiremos en este esfuerzo, actuando siempre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en las competencias que cada uno tiene contra estos ilícitos. Para los detalles que significan los logros alcanzados, voy a dejar al señor Ministro del Interior. Gracias. Por la izquierda. Y hacia adelante. Aló. Gracias. Bien, gracias. Gracias. Bien. La operación Armagedón ha estado dirigida, así como lo dijo nuestro Presidente de la República, nuestro Ministro de Defensa, a un reposicionamiento del Estado y reformación de la soberanía. y también lo que tiene otras acciones al tráfico ilícito de drogas, permanencia ilegal de ciudadanos extranjeros y menores en custodia. Se ha intervenido en cuatro puntos, cuatro fincas, a través de cuatro patrullas y una de reserva. Las fincas han sido denominadas Ever, Carroviejo, Nacho y Víctor, cercanos a la laguna Pacora. Han intervenido 350 efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Tres integrantes del Ministerio Público, tres fiscales, dos antidrogas y uno antiterrorismo. Apoyos de cinco helicópteros, cuatro aviones en total, una cañonera de Armada Perugua Nucayali y también con la colaboración de una cañonera colombiana, Toni Pastrana. Asimismo, también se han intervenido a 51 personas, de las cuales hasta este momento, 41 ciudadanos extranjeros, en vista que falta todavía extraer el último paquete, el último helicóptero con ciudadanos casi intervenidos. Dos menores en custodia, cuatro laboratorios de elaboración de cocaína, insumos como cal, hoja de coca y otros. En cuanto a droga, 15 galones de sulfato de cocaína, 20 paquetes de marihuana. Asimismo, también, accesorios como cilindros, cuatro paneles solares, dos picadoras de hoja de coca, porque la forma de elaborar coca en esta zona es diferente a la del Bahén, por ejemplo. Aquí tiene otra connotación, por eso que hemos incautado también cilindros. También hemos incautado motores y otros. Cabe resaltar la intervención de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y del Ministerio Público. Bien, es lo que queríamos comunicar y para manifestar de nuestra permanente preocupación, el narcotráfico es un cáncer que se mezcla con la corrupción y que juntos quieren perjudicar el desarrollo de nuestro país. Las autoridades y los peruanos, honestos, que somos muchos, no lo vamos a permitir. Y estamos trabajando en todos los frentes para combatir el narcotráfico, para combatir la corrupción, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Muchas gracias. Bien, palabras del Presidente de la República, Martín Vizcarra, aquí en Huepi, en el extremo norte del país. Nosotros retornamos a Estudios. Adelante ustedes. Ha sido una transmisión en simultáneo para nuestras dos señales, una transmisión oficial con las actividades del Presidente Martín Vizcarra. Continúe con nuestra programación habitual a través de TV Perú, que somos todos. Nos vamos nosotros para el TV Noticias 7.3, señal informativa de la Televisión Pública del Perú. A continuar ampliando la información. Buenas tardes.